Nuestra salud depende de distintos factores y no todos se limitan al bienestar físico. Dicen que la mente es muy poderosa y que muchas veces nosotros somos responsables de cómo nos sentimos. Vean esto. La soledad es una condición que afecta a todo tipo de personas, jóvenes y adultos en cualquier momento de la vida. Los factores en que se dan son diversos y pueden afectar su salud emocional y física, alterando las relaciones que se tienen en el entorno. Los humanos somos seres sociales que buscamos compartir nuestra vida con los demás y rodearnos de personas que amamos. El problema es cuando esa necesidad se convierte en dependencia, haciendo que tomemos decisiones y acciones que ponen en peligro nuestra integridad. La soledad a veces se disfruta, pero también se sufre. Esto depende de qué actitud tomemos y los pensamientos que tengamos acerca de ella. Siempre hay que ser positivos y ver el lado bueno de las cosas. Nuestro asunto de hoy, mi hermana se inventa enfermedades para no estar sola. Yo soy Gaby Crasos y les doy la bienvenida a esta su casa Asuntos de Familia. Y para ayudarnos con este asunto le damos la bienvenida a nuestros expertos, nuestra psicóloga Yomara Mora. Bienvenida, Yomara. Hola, Gaby. Muchas gracias por la invitación y aquí estoy a tu disposición. Gracias a ti. Y también nuestro abogado Alberto Mérito. Alberto, bienvenido. Hola, Gaby. Es un placer acompañarlos. Un gusto tenerlos aquí. Y al ratito regreso con ustedes. Una mujer cansada de las mentiras de su hermana que juega con su salud con tal de conseguir lo que quiere, sin importarle su familia. Vamos a conocer a Maite. Maite asegura que su hermana Ana es capaz de inventar enfermedades con tal de causar lástima y no querer. Y no querer quedarse sola. Ana es una mentirosa y chantajista. Yo no le creo nada de sus enfermedades. Ya nos tiene cansados a todos. Hola, Maite. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, Gaby. ¿Estás en tu casa? Por favor, siéntate. Gracias. Dices que tu hermana es una chantajista, que ella es capaz de inventarse cualquier enfermedad con tal de no estar sola. Sí, mira, yo estoy harta porque Ana siempre se hace la víctima con todo el mundo. Ella se hace pasar por enferma para tener la atención de quien sea. Es de las personas de las que si no le pones la atención que ella quiere, ya siente que se desmaya, ya siente que no puede ni caminar. O sea, no, 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 ya estoy harta de que yo tenga que ser su niñera. Ya, ya, ya no puedo. O sea, siente pero no se desmaya. Ya digamos que es hipocondriaca a conveniencia. Sí, cuando ella quiere, nada más. O sea, yo ya estoy harta de todo esto. La verdad, yo lo que quiero es que se vaya de la casa. Oye, y han intentado de repente, digo, como a los niños chiquitos, no me dejarán mentir, mamás, que de repente cuando uno tiene un niño chiquito y le da el berrinche loco que se avienta al piso, yo ahí lo dejo. Yo ahí lo dejo, me doyme de vuelta y me sigo, me voy. Y se le pasa, porque evidentemente ellos lo que están buscando es atención, tal como lo dices. Y cuando no se lo da así, dices, ay, bye, no sabe ni cómo reaccionar. No, pues no sigue y sigue haciendo su drama. ¿A poco? ¿En verdad? Sí, 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 la han dejado así de no le hacen caso. Ah, ok, ajá, sí. Sí, la verdad sí la hemos dejado. O sea, yo y mi mamá ya estamos hasta aquí. Su marido, o sea, ya no puede con ella. Su marido se la quiere llevar a vivir con él, pero ella no quiere. Oye, pero... ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Cómo que su marido se la quiere llevar a vivir con él, pero ella no quiere? ¿Con quién vive? Ah, porque vive con mi mamá y conmigo en la casa. Pero su marido tiene un departamento y se la quiere llevar a vivir con él y ella no se quiere ir. ¿Pero está casada? No. Sí. ¿Sí? Bueno, casada no, pero está juntada. Pero ella no se quiere ir. Pero juntada, juntada no, porque no viven juntos. Pero de hecho él vive con nosotros, con mi mamá y con nosotros. Ah, ok, ok, ok. Tiene un bebé de dos años en el cual tampoco se hace responsable. Tengo que llegar yo de trabajar, hacer qué hacer, tengo que ver al bebé, darle de comer a dos horas. Ay, pues por eso, por eso no se quiere ir. Pero yo lo hago por mi sobrino. No, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Pero, perdón, pero su hijo, y ella tiene que hacerse responsable. Y si le estamos haciendo absolutamente todo, o sea, obviamente ya no se va a salir, está muy cómoda. Pues sí, o sea, está súper cómoda. Y en el momento en el que mi mamá la regaña o le empieza a exponer las cosas como son, ya se siente mal, ya le duele la cabeza, no le grites, es que ya no aguanto los ojos. O sea, empieza con una enfermedad y otra hasta que termina poniendo a mi mamá de malas y termina mi mamá ahí complaciéndole sus chantajes como siempre. Y una cosa, ¿ella era, o sea, ella empezó a ser así desde que tuvo a tu sobrino o siempre ha sido así? No, ella desde los seis años ha sido así. Ella comenzó con que ya le dolía la cabeza en la escuela, que tenía abuelito. Sí, desde que su papá se fue, fue cuando comenzaron sus achaques de ella. Y nunca la llevaron a terapia, como psicólogos. ¿Y saben que esto se dio después de que su papá se fue? Pero mi mamá la consentía. O sea, mi mamá en vez de reprenderla y decirle que estaba mal, mi mamá la consentía. Y ahora el problema ya es para las dos, porque yo tenía que hacerme cargo de mi hermana. Bueno, ahora que me estás contando todo esto, pues yo creo que aquí sí es un tema que tuvo que haber tenido terapia, porque ella, al haberse quedado sin su padre, ella obviamente está tratando de llamar la atención. ¿Qué pasa? Ella empieza a hacer eso. Tu mamá, como bien dices, en vez de ponerle un hasta aquí o de llevarla a terapia, le empieza a consentir, le empieza a dar por su lado, todo lo que tú quieras, mi hijita. ¿Qué mensaje le está dando? Ella aprendió. Como los bebés, pues tenía seis años. Claro, eso fue lo que ella aprendió, lo que se le enseñó. ¿Sabes qué? Si me siento mal, todo el mundo está pendiente de mí, todo el mundo me cuida, todo el mundo me apapacha. Y lo peor de todo es que no solo con mi mamá, con mis tíos, con mis primos, con mi abuelito, con mi abuelita, con el vecino. O sea, si el vecino viene y le pone la atención, ella le cuenta mil cosas, haciéndome quedar a mí y a mi mamá como las malas. ¿Para qué? Para que le estén ahí contemplando sus gustitos, sus enfermedades, sus achaques. Oye, pero en términos médicos, nunca le han encontrado nada porque sé que ella se hace estudios y también sé que ella pidió un préstamo y se endeudó con 20 mil pesos justo para hacerse estudios. Mira, cuando ella iba en la secundaria, empezó a meter ideas de que ella ya estaba muy enferma, que ella ya no podía ni siquiera caminar, no quería ir a la escuela. O sea, no estudia, no trabaja, no hace qué hacer, no hace nada. Cuando estaba ahí en la secundaria, empezó a decir que se sentía muy mal, que tal vez tenía una enfermedad. Mi mamá y yo, pues, acudimos al médico con ella, le dijeron que no tenía nada y ella aún así seguía que no, que ella se sentía muy mal y que nosotros estábamos metiendo en los resultados y que no sé qué. Bueno, ya de ahí, ella comenzó a tener novio. Cuando empezó con su primer novio, lo hacía que se quedara en la sala porque sentía que ella estaba muy enferma. O sea, ese es mi coraje, porque desde ahí mi mamá no la reprendió, en primera. En segunda, ¿por qué tenía que meter a extraños a la casa y dejarlos en la sala cuando mi mamá y yo estábamos ahí con ella? O sea, y los chicos accedían porque ella es muy chantajista, que ella se siente muy mal, que no se vaya a morir, que no sé qué. O sea, es muy, muy chantajista. Oye, ok, si tu mamá no lo hizo, tú nunca le sugeriste, oye, ¿sabes qué, hermana? Yo creo que, bueno, sí, te sientes muy mal, ya fuiste al doctor, te hiciste los estudios, pero yo te sugiero que hay que ir con otro tipo de doctor, o sea, con un psiquiatra. Pero ella dice que no, que porque ella no está loca, ella no lo necesita. No, se la cambia y se le dice, no, no es que estés loca. Lo que pasa es que yo creo que si estás enferma, realmente estás enferma, hermana, yo estoy de acuerdo contigo, vamos con un psiquiatra. Hemos tratado de ayudarla de mil maneras, de mil maneras, pero no, ya, esto ya llegó a su límite, ya no podemos con ella. La verdad, yo lo que quiero es que se vaya de la casa y que se vaya con su marido y que se lleve al bebé. O otra, se quiere ir porque no quiere dejar al marido, pues entonces que me lo deje, yo me hago responsable, yo me hago responsable del bebé. No, no está bien, no está bien porque estamos cayendo en lo mismo, tú no te puedes hacer responsable de lo que es, y valga la redundancia, su responsabilidad. No puedes quitarle responsabilidades a ella, porque por eso ella es así, es lo que han hecho toda la vida tu mamá y tú. Lo que, vuelvo y te repito, lo que yo pienso es que tu hermano no está con el médico adecuado. Pues sí, porque ya como ve que nosotros ya no le hacemos caso a sus chantajes, ahorita pues le quito 20 mil pesos a mi abuelito que tiene 70 años y lo peor de todo es que es como le digo, o sea, si ahorita no quieres servir ni para ti misma, el día de mañana ni un vaso de agua le vas a acercar a mi abuelito. Y lo peor de todo es que le estás quitando lo que él al futuro lo puede ocupar para él. Claro. Y ya, o sea, mi molestia es esa, o sea, que si no saca de un lado, saca de otro y que ella siempre es la víctima y que ella necesita más apoyo, que nosotros no la vemos, no la queremos. O sea, no, esa es mi molestia de que ya no podemos con ella. Es una mártir en toda la extensión de la palabra, es lo que le gusta. Al mí, al mí. Le gusta vivir como un mártir. Ok, bueno, me tengo que ir a una recomendación comercial y regreso y seguimos platicando, ¿ok? Bueno, la salud, familia, no siempre está de nuestro lado. A veces nos abandona, pero es nuestro deber luchar por recuperarla y mantenerla para gozar de ella. De nadie es responsabilidad más que de nosotros mismos, ¿eh? La persona que más va a sufrir va a ser esa. Entonces, lo más sano es ir a terapia, es tratar de hacer algo por esta patología que se inventan. Completamente de acuerdo. Señores, dejemos de satanizar. El tomar terapia. El hecho de ir a terapia no significa que estamos locos, porque luego eso pasa. Oye, te recomiendo que vayas a terapia. No, ¿por qué? Yo no estoy loca. Yo no estoy loca. Señores, también como familia de una persona que está dando señales de que se siente mal en cualquier sentido, pues yo creo que también hay que buscar ayuda nosotros para ver cómo podemos apoyarlo, ¿no? Yo sé que, yo sé que, este, yo sé que a veces harta, si quieres, pero, pero hay que ser un poquito más empáticos porque sí es muy fácil decir, ah, no, es que, ¿sabes qué? Se está haciendo, la verdad es que no le duele nada, es una chantajista. Pero, ¿qué crees? Eso también es un padecimiento, porque es muy probable que tu hermana venga desde hace muchos años cargando con algo que nada más no la deja, no la deja, no la deja, no la deja. Pues sí, pero yo ya estoy bien fastidiada, la verdad yo ya no, yo ya no quiero seguir con esto. Oye, y, y, perdón, ¿y por qué no te has salido tú de la casa? Porque, pues, yo no tengo el problema, yo apoyo a mi mamá. No, tienes un problema, tienes un problema porque estás harta. O sea, imagínate el problema, espérame, espérame, no, 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 espérame, no, señorita, te voy a decir una cosa, uno tiene que hacerse responsable también de, 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 de su vida. Entonces, espérame, déjame terminar de hablar. Si uno quiere, si ya estás harto, si no estás a gusto, porque también es muy como, ah, no, porque me voy a salir yo, que si salga ella, yo estoy bien a gusto, o sea, en casa de mi mamá yo no pago renda. No, oye, estás harta, también se vale. Salte, busca tu vida y busca tu espacio. Ya tu mamá sabrá qué hacer. Ya tu mamá sabrá qué hacer. Pero hazte tú responsable de tu vida, también. Se vale estar harto, se vale decir, ¿saben qué? Yo ya no juego más, con permiso, yo me voy. Me voy. Háganse bolas ustedes. Pero no podemos estar culpando, 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 culpando. ¿Qué? Bueno, yo quiero conocer a Ana porque ella, ella asegura que tiene el síndrome de Hashimoto. Vamos a ver, vamos a conocer a Ana. Kenia, tras el matrimonio de su papá y su suegra, los problemas en su familia cada vez son peores. Ya me cansé de Maite, ¿por qué no me deja en paz? Y mejor, que se ocupe de sus asuntos. Ana. Hola, Ana, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Gaby, buenas tardes. Por favor, siéntate, qué gusto. Muchas gracias. Oye, Ana. A ver, tú aseguras que tú tienes el síndrome de Hashimoto. ¿Quién te diagnosticó? Ah, mira, Gaby, yo fui con el médico, primero que nada porque yo pensaba que tenía hipotiroidismo y me fui a hacer estudios. Salieron que mis hormonas estaban totalmente descontroladas, pero a raíz de eso yo me puse a investigar y tenía síntomas. Y ya fui con el médico, me hice los estudios y él me confirmó que tengo una enfermedad. ¿Dónde están los estudios? A ver, la verdad no sé, yo los tiré, no es algo que a mí me guste presumir. ¿Cómo los tiraste? A ver, a ver, no estás siendo congruente, perdón, pero si tú llevas años alegándole a tu familia, es que me siento mal, es que tengo algo, y ellas te están diciendo constantemente, no, no es cierto, todo te lo estás inventando. Oye, si yo ya tengo las pruebas en la mano, lo primero que yo hago es correr con esas pruebas y decirle, oye, mamá, hermana, marido, esposo, aquí está, aquí está, no me lo estoy inventando, aquí está la prueba. Entonces, yo quisiera saber por qué rompiste eso, porque al decir eso, perdón, yo también digo, ah, no, aquí sí está todo muy sospechoso, qué conveniente, qué conveniente. Resulta que sí fuiste al doctor, sí te hicieron los estudios, sí hay un diagnóstico, pero a ti tú decidiste romper los estudios. Ah, porque es que a mí no es algo que no me gusta, no es algo que me gusta ver, no entiendo. No, no lo rompí, simplemente que es algo que a mí no me gusta presumir y no tiene sentido. No, no es presumir, no es presumir, una enfermedad no se presume. Yo entonces ahora estoy entendiendo por qué tu hermana duda del uso que le das al dinero. Perdón, es que uno en esta vida tiene que ser congruente, tú no me puedes decir a mí, llegar a decir, o sea, si tú tienes las pruebas en la mano de algo que llevan años, años dudando de ti, oye, lo primero que yo hago es, tómala, aquí está, mira, papelito en mano. Bueno, no que no, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué francamente me incomoda esta situación? Porque el síndrome del que tú estás hablando le da solamente a cuatro de cada mil mujeres. Ojo, ojo, y te digo, te digo algo, una de mis mejores amigas tiene este síndrome de Jesus Motus, entonces yo sé perfectamente de lo que me estás hablando. Y yo no la veo, o sea, ella hace su vida normal, ella no tiene problema de absolutamente nada, ella es madre soltera y ella hace su vida bien, ella cría a su hijo y sí, a veces está decaída, pero se medica y todo, entonces yo no entiendo por qué lidiar con una enfermedad, sea cual sea, también es cuestión de actitud, también es cuestión de actitud. No, es que perdóname, Gaby, pero es que la enfermedad no la vives tú, para cada persona es individual y yo me siento mal, me siento mal. Ok, ¿qué estás haciendo tú para no sentirte mal? Yo, de verdad, que levantarme ya es ganancia, Gaby, de verdad, te lo juro, o sea, si por mí fuera, me encantaría estar con mi bebé jugando, pero no puedo. Ok, levantarte para ti es ganancia, entonces tú ya te vas a echar a morir, tú ya te diste por vencido, tú ya decidiste que tú ya no puedes, ¿sí? Estoy tratando de entender, ¿esa es tu actitud ante la vida? Teniendo un hijo de dos años, teniendo un marido, ¿eso es lo que tú decidiste hacer? Yo quiero que mi familia me apoye, solamente quiero que me entienda, que me comprenda, que comprenda mi enfermedad, que entienda que estoy mal, quiero que me apoye, necesito ese apoyo. Yo tengo una pregunta, y me encantaría, me encantaría poder tener aquí a un doctor, digo, para que me saque de mi error, si es que estoy en un error. Si tú no tienes ni fuerza para levantarte de la cama, porque ya levantarte de la cama es ganancia, o sea, yo quisiera saber, uno, ¿cómo es que estás aquí discutiéndome con tanta energía? Dos, ¿cómo le hiciste para tener intimidad con tu marido para tener a tu hijo? Tres, ¿cómo pudiste parir a tu hijo? Cuatro, ¿cómo amamantaste a tu hijo si tú no puedes ni pararte de la cama? Eso sí, te paras de la cama tres, cuatro de la tarde a comer y se acabó. Yo te puedo explicar eso, yo sí te lo puedo explicar, porque la señorita le dio su enfermedad, que está mortal, hace dos meses que Fernando se iba a ir y la iba a abandonar, porque ya está harta también de que la señorita no se para de la cama, ni siquiera a servirse un vaso de agua cuando él llega. A mí hasta pena me da eso, es que no, no soy mentirosa, no soy ninguna mentirosa. Tú ya mira, ya lo tienes aquí, ya estás loca, o sea, para mí ya estás loca. ¿A ti te gustaría que a la hora de tu vida yo no ando acá ahí diciendo? Ana, yo te voy a decir una cosa, una persona que se siente realmente mal, y te lo digo de verdad, con todo el respeto, y te lo digo así, ¿cómo va? No se pinta las pestañas, no se pone su boquita roja, no se plancha su pelito, no está así arregladita, estarías aquí desguanzada y tirada. Te habrían traído aquí en silla de ruedas, entonces no estoy entendiendo, me voy a una recomendación comercial, ahorita regreso. ¿Ves? Estamos de regreso, familia, y yo quiero llamar a este panel rápidamente a la madre de estas dos señoritas, y escuchar también su versión de los hechos. Entonces, yo le voy a pedir, por favor, a la señora Rebeca que pase aquí con nosotros. Rebeca, ¿cómo estás Rebeca? Bienvenida. Gracias. Estás en tu casa, por favor, síntate. Gracias, buenas tardes, con permiso. Rebeca, un infierno bajo un mismo techo. Así es. Eso es lo que están viviendo tus hijas peleando, una que todo el tiempo está hipocondriaca, que se siente mal, que no puede nada, y la otra que todo el tiempo te está presionando para que la eches de la casa. Totalmente, totalmente, Gaby. La verdad es que tanto Maite como yo estamos cansadas de esta situación. Ana no está enferma, Ana todo el tiempo está conmiserándose. Esto sucede desde los seis años que su padre nos abandonó, porque esa es la realidad. ¿Y no pensaste nunca en llevarla a terapia desde chica? Pues se le dieron todas las atenciones, Gaby, pero... Se le dieron todas las atenciones, pero la llevaste a terapia, esa es la pregunta. No. No. ¿Y por qué tú aceptaste todo esto? Desafortunadamente en ese momento no supe cómo manejarlo, la ausencia del papá... En ese momento... Traté de compensarla. En ese momento, pero aún lo sigues haciendo, metes a su marido en la casa, le cuidas al niño, permiten que se despierte a las cuatro de la tarde y que la princesa diga, tengo hambre y le dan su... No, señor, ¿tienes hambre? Pues a ver, ¿qué te haces? Atiéndete. Sí, no, desafortunadamente ha sido un chantaje constante ahora por el bebé, a nosotros nos preocupa el niño, todo el tiempo está mal atendido, no come a sus horas, el marido llega del trabajo, ve el pobre que pueda agarrar para cenar y ella para lo único que tiene tiempo es estar buscando en el celular enfermedades nuevas. El marido sabe con quién se casó, porque esto como bien dices, ella está así desde que tiene seis años, entonces, perdón, ¿sabes qué? Señor, si tú llegas y no sabes ni qué comer, pues también atiéndete o exígele a tu marido. ¿Cómo sí tenía energía para salir a echar novio? No, claro, y él exige, él de hecho le exige que se vayan a vivir al departamento que él tiene, sin embargo, ella no se siente capaz de nada, ella dice que le duele la cabeza, que se deprime, que ella quisiera jugar con su hijo, que ella quisiera, quisiera... Oye, Ana, es que tú no entiendes mi enfermedad, tú no entiendes. No, basta, es que son... A ti no se te cae el cabello, tú no tienes estrés, ansiedad. No, basta de tanta cosa. No, es que mamá, por favor, es que es puro un chantaje tuyo, Ana, basta, basta ya. Estoy harta de que siempre tú estás sola, estamos contigo y las que estamos cansadas somos nosotras. Ana, escúchame, ¿te has puesto a pensar que todo lo que dices, que tienes un hijo de dos años, podría llevar a un juez a dictaminar que no estás capacitada para tener a tu hijo y quitártelo? Es que yo sí quiero mucho a mi hijo. Sí, ¿qué pasa si un día tu marido ya decide... Escúchame, por favor, ¿qué pasa si un día tu marido decide ya no volver a casa y aparte decide ir con un juez y quitarte a tu hijo porque tú no eres capaz de cuidar al niño? Eso no tarda, eso no tarda porque en verdad Fernando está cansado y harto al igual que nosotras. ¿Te vale? No, no me vale, no me vale, Gaby, y precisamente yo vine aquí para que me ayudes y que no me juzgues. No te estoy juzgando. Es que eso es lo que hacen todos, es lo que hacen todos, porque no entienden, no comprenden, no están viviendo lo que yo... Ay, la misma historia. Ok, ok, Isabel, ¿cómo crees que yo te podría ayudar? Por favor, tú conoces especialistas, tú conoces especialistas. ¿Cómo crees que te podría ayudar yo? Precisamente con especialistas, con terapia, con mi familia. Ok, tú ya fuiste, Ana, tú ya fuiste al doctor y tiraste... Pero el medicamento es muy caro. Escucha. Ah, no, entonces, ¿cómo te ayudamos? No, no, mira. Mira, te voy a aclarar una cosa. Estás sentada en este foro porque tu mamá me hizo favor de recolectar los estudios que tú tiraste a la basura para poner tu caso en este escenario. Así es. Llevamos los estudios con especialistas y efectivamente, Ana, tú no tienes nada. Tú no sabes, tú no sientes lo que yo siento. Aquí están los estudios. No, Ana, se acabó el show. Es que no es show, no es show. Los tenías escondidos. No, no, mira, Ana. No, es que de verdad. Ana, ¿sabes qué tienes tú? Un exceso de buena salud, un exceso de querer disfrutar, un exceso de seguir abusando de los demás y un exceso de conchudez. No, no es eso, no es eso. Y no estoy de acuerdo. Aparte de huevona mentirosa. Eso es lo que tienes. Aparte de huevona mentirosa. ¿Por qué me va hasta que alguien más te lo diga, Ana? Yo quiero una segunda opinión. ¿Por segunda opinión de quién? Esta es una segunda opinión. Es que ahí está la opinión donde nos hiciste creer a todos que estabas enferma. Esto es una segunda opinión. Porque tu doctor, perdónenme, permítanme, por favor, permítanme. Ana, uno, tu doctor, el que hizo los estudios, fue el primero que dio la opinión. No te gustó, lo tiraste a la basura. Tu mamá los recogió. Yo se los mandé a otro especialista y ahí está, ahí está, es el mismo resultado. Y te voy a decir una cosa. ¿Tú crees qué necesidad tengo yo? ¿Tú crees que yo con un padecimiento de este tamaño, tú crees que yo iba a exponer mi palabra y mi prestigio para poner en duda los síntomas que realmente vive una persona que tiene este padecimiento? Y te lo repito, una de mis mejores amigas, toda la vida ha sufrido del síndrome de Hashimoto. Entonces, sé perfectamente. Pero la enfermedad es individual, se vive de diferentes maneras. Ana, no, es que sí, tienes el trabajo. Perdóname, Ana. Es una víctima que no tiene límites. No. Ana. Es que es el monstruo que tú creaste, mamá. No, no estoy loca. Me permite tantito, por favor. Sí tienes una enfermedad, pero tu enfermedad está aquí. Así es. Aquí está tu enfermedad. Me voy a una recomendación comercial y ahorita regresa. Yo soy tu hija, yo soy tu hija. Miren, la salud mental, de veras, es que no puede ser. La salud mental es uno de los aspectos que más hay que cuidar. Dicen que cuando uno se siente feliz y pleno, obtienes un bienestar y no necesitas demás cosas. Pero, de verdad, vean nada más, se siguen peleando. Se siguen peleando. No, 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 no. ¡Grueso! O sea, ¿sí estamos hablando aquí de un tema de mitomanía o qué? Mira, aquí lo que yo puedo observar, más allá de lo que es la mitomanía, también la manipulación. El exceso de empatía que tuvo Maite y la señora Rebeca con Ana ocasionó esto, ocasionó que no pusieron límites a tiempo y están viendo las consecuencias en la actualidad. Manifiestan que lo observaron desde muy temprana edad. Desde los seis años, imagínate, y hoy en día tiene 22. Sí, y sin embargo, el no atenderlo a tiempo puede generar estas consecuencias, no en todos los casos. A veces es como, quizás, se los pongo un ejemplo, atender una herida en casa. Si nosotros nos ocasionamos una herida, la atendemos en casa con nuestros recursos y entonces podemos sanar. Pero no sabemos qué tan profunda pudo haber sido esa herida y entonces no llevarlo con un especialista tiene consecuencias a un largo plazo. Dime que esto es tratable, porque estos problemas a veces se convierten o se transforman en, de repente, no sé, un acumulador compulsivo, una persona que come compulsivamente, porque sí llega a ser esto. Y ¿sabes qué es lo que más me preocupa? Que ya está afectando, o sea, el haberlo dejado, el haberlo dejado, no solamente le ha afectado la vida a ellas tres, sino que ahora también le está afectando a un niño de dos años. Sí, ya cuando le está ocasionando daños a terceros y sobre todo acá cuando es un niño, es importante prestar atención, sobre todo la hermana y la mamá, en el caso de marcar límites. Ustedes ya caen en el juego de Ana y pues esto lo que hace es que ella no se haga responsable de todas sus actividades. Entonces hay que tomar distancia. Es como un niño chiquito, ¿no? Sí. Que cuando te agarran la medida, te toman la medida, ya tiene el sartén agarrado por el mango, ella ya sabe y ya se vuelve en ella como una, sí, como algo compulsivo, como un reto, ¿no? Sí, efectivamente eso es lo que estamos viendo acá reflejado. Entonces en un inicio se puede tomar varias entrevistas con Ana para observar hasta qué punto está y si no, pues ya poder referir a una parte psiquiátrica o a lo que ella necesite. Lo que sí es clarísimo es que le urge terapia. Sí. Le urge terapia. Ahora, en la parte legal, Alberto, oye, ya está bueno, o sea, no es menor de edad y a lo mejor ella no sabe los problemas en los que se puede meter. Incluso lo que le dije hace rato, que, ok, si el marido se harta y el marido dice, pues ya me voy y sabes qué, me llevo a mi hijo. ¿Por qué? Porque tú no eres lo suficientemente responsable, tú no puedes hacerte cargo del niño, entonces yo voy con un juez y este juez podría dictaminar eso, ¿sí o no? Sí, desde luego. Hay que analizar, pues, efectivamente, a través de terapias, cuál es el cuadro exacto que está viviendo la señorita Ana, si se tratara de algo relacionado, por ejemplo, con depresión o esquizofrenia, pues ya de un tipo crónico, pues no tendría la capacidad de gobernarse y sería lo más adecuado buscar su interdicción para que, pues, ella a su vez, inclusive podría demandar una pensión de alimentos de su familia como interdicta, por ejemplo. Bueno, pero fíjate lo que es muy curioso aquí. Ella todo el tiempo está buscando tener una enfermedad porque ella se siente muy mal, pero no acepta ir a atenderse la cabeza, no acepta ir con un psicólogo, con un psiquiatra, no acepta ir a terapia. Ella sabe muy bien cómo está jugando sus cartas porque ella sabe que al hacer esto, corren todos a hacerle lo que ella debería estar haciendo. Sí, cuando una persona, por ejemplo, padece de alcoholismo, drogadicción o de algo que no le permita gobernarse, pues a veces la familia tiene que llevarla con un especialista, porque si realmente está sufriendo y ha estado bajo estas condiciones, inclusive no está en posibilidad de cuidar a su hijo. Y, pues, bueno, también su esposo no puede dejar al menor con ella si creen que tiene una discapacidad o algo. Eso en el supuesto de que sí le hagan una valoración y se diga que sí no está captada porque tiene algún padecimiento. Ahora, en el supuesto de que no tenga nada más que conchudez, ¿qué sucede? No, pues, bueno, efectivamente, por ejemplo, a través del DIF o a través de un tutor, pues se podría delegar la patria potestad que actualmente ejerce sobre su hijo. Y, pues, bueno, al ser mayor de edad también se le está concediendo una habitación por parte de su familia y ciertos apoyos que, pues, pueden en algún momento... Retirárselo. Exacto. Retirárselo, exactamente. Pues muchísimas gracias. Si escuchaste bien, si escuchaste bien, porque lo que estás haciendo no es un juego, porque si realmente... Es que no estoy jugando. Realmente tú estás enferma. No estoy jugando. Entonces, atiéndete. Atiéndete con el especialista. Es que yo quiero ese apoyo, yo quiero ese apoyo. Se te está dando, Ana, escucha. Se te está dando. Y no te da la gana de aceptar lo que te... Entonces, lo que va a pasar aquí es que va a ser, ok, ya fue la segunda opinión, entonces vamos con una tercera, pero con una cuarta. Y como no te van a decir lo que tú quieres escuchar, tú no lo vas a aceptar. Entonces, señora, por favor, hágase responsable. Entonces vaya con un psiquiatra y atiéndase la cabeza. Pero no puede seguir llevándose por delante a toda su familia, incluso a su hijo de dos años, dos años, y a su abuelo de 70, por favor. Por favor. No eres una niña, no eres una niña. Y Rebeca, perdón, mi consejo, ojo, es solamente un consejo. Tú sabrás lo que haces, ¿ok? Ya no toleres más esto. No, Gaby, de hecho. Ya no toleres más esto. Ella se tiene que hacer responsable de su vida, responsable de sus actos. Así es. Ya basta. ¿Por qué? Porque ya están afectando también a un bebé de dos años. Así es. Maite, apoya a tu mamá. Yo me he apoyado. Escucha, apoya a tu mamá. Deja de reprocharla a tu mamá. Y si no lo vas a hacer, de verdad, mamacita, tú también haces responsable. E independízate. Ana, aquí te podemos dar el tratamiento que tú requieres. Se te puede dar terapia. Y espero nos lo permitas. Y si no, pues ahora sí que yo creo que es momento de que bajarte los pantalones y darte cuenta de que sí puedes y salirte de casa de tu mamá, irte con tu marido, agarrar a tu hijo, hacerte cargo de tu hijo. Si tú hoy pudiste venir aquí, porque yo no te vi arrastrando los pies, no te vi arrastrando. No, tú entraste aquí muy girita, muy girita, y sigues estando. Lo que pasa es que, y perdón, perdón, pero me cuesta trabajo porque soy humano, no de repente no emitiré un funcionario. Pues es que yo saqué las fuerzas para poder exponer esto. No, no sacaste las fuerzas. Eres una niña berrinchuda. Así es. Que sabes que te ha funcionado, pero se acabó. Aquí no funciona. Y me estás echando los ojos de odio desde que empezamos y no me importa. Pero alguien en esta vida te lo tiene que decir. ¿Sabes cuánta gente realmente enferma? No tiene acceso a un tratamiento, a medicamentos, a unos estudios, a personas que se hagan cargo. A una familia cerca. A una familia, exactamente. Por favor, no abuses de eso. No abuses de eso. Yo con esto me despido, familia, porque se me acabó el tiempo.